Hola, ¿qué tal, amigas? Amigos, un placer saludarles. Les saluda Manolo Reyes en este su programa, Lo Mejor de Mi Tierra. Les invitamos para que nos acompañe a disfrutar de todo lo que ofrece este maravilloso puerto de Acapulco, Guerrero. Acompáñenos, vale la pena. Vamos a disfrutar de deportes acuáticos, de entrevistas y de mucha diversión. Así es que no se despegue de su pantalla porque esto apenas inicia. Bueno, continuamos con este recorrido en las hermosas playas del puerto de Acapulco. Bueno, miren, las amigas se están preparando para subirse a la famosísima banana. Vamos a ver rápidamente qué nos comentan. Amigas, ¿cómo están? ¿De dónde nos visitan? Rápidamente, porque se van a subir a la banana. De la Universidad Tecnológica de Neza. De Neza, perfectamente. Oigan, ¿están contentos de estar en Acapulco? Ay, sí, está riquísimo. O sea, Acapulco se vive en las playas, se vive con la gastronomía y se vive el Acapulco de noche de los antros también. ¿Cuál nos recomiende? Ándele, bueno, pues tenemos muchísimos para que se diviertan. Y un saludo para todos los amigos que nos ven en el Estado de Guerrero. Hola, chicos de Estado de Guerrero. No le cambie, seguimos en esto que es justamente lo mejor de mi tierra. Nos encontramos con un amigo que se llama... Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en el puerto de Acapulco? Muy bien, muchas gracias. ¿Contento? Tranquilo. ¿Disfrutando de lo que ofrece Acapulco? Sí, claro. El sol, la playa, el mar y me imagino yo también, bueno, pues la gastronomía, me imagino yo. Y las chelas también. Claudia, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Contenta? Sí, muy contenta. ¿Disfrutando de las bellezas del puerto de Acapulco? Supuesto que sí. ¿Te gusta mucho Acapulco? Me encanta Acapulco. Muy bien, muy bien, ya estamos llegando, ya estamos llegando, ¿cómo de que no? ¿Cómo están, amigas? ¿Cómo te llamas? Bianca. Bianca, a ver, platícame, Bianca, porque quieres comentarnos algo, ¿no? ¿Estás contenta? Sí, sí, muy contenta de estar aquí en Acapulco. De estar aquí en Acapulco y, bueno, a ver, platícanos, ¿qué es lo que ofrece el puerto de Acapulco? A ver, para ti, para tu amiga y para todos que vienen contigo. Pues, descanso y diversión, ¿no? Sí, que venga de Acapulco y no avise en mi casa que venía. Suele suceder, no es problema alguno, pero bueno, así es que le mandamos un saludo a toda tu familia. Oye, al menos aquí está bien, ¿eh? Estoy bien. Rápido, 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 ya llegamos, ya estamos aquí con una amiga que se llama... Gladys. Gladys, ¿por qué? A ver, platícame, porque eso de que como que estabas y no estabas, te escondías, ¿qué pasó? No, no, claro que no, fui a meter los pies un poquito al mar. Ah, ok, ¿quieres nadar? Sí, claro, a eso venimos.